¿Qué onda, racita? Oigan, bienvenidos a un programa más de Machaca de Cabronas. Oigan, pues el tema de hoy, amigas. El tema de hoy. Voy a dar la premisa. Primero, porque es un tema muy, muy, muy polémico, este, todavía existe un poco de tabú en este tema, la verdad, yo, yo quise traer este tema porque sé que lo vamos a desglosar bien, mamalón, bien chido, pero primeramente, empiezo por mi lado izquierdo, la berri, preséntate, comadre. Pues bueno, ya me presenté en el programa basado, soy la berri, este, pues aquí todas mis redes sociales, ahí te la pones. Ya les voy a aparecerles, y pues nada, bien contenta de estar otra vez aquí, pues en otro programa, y pues aprender a experimentar y a lo que venga. Claro que sí. Oye, y otra cosa, tus redes sociales de OnlyFans, ¿ya la diste? Ah, las tenía que decir otra vez. Sí, no, no, no me acuerdo. Nuevo programa, nuevo programa. Bueno, mi red de OnlyFans es LaBerry. 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 Mi TikTok igual, LaBerry. LaBerry. Mi Instagram, LaBerry. LaBerry. Y mi Facebook, EliSan. Así es. Ahí como que van a aparecer ahí, pues síganme. Para que la vayan siguiendo y la vayan ubicando, y vayan y se den un tacote de ojo. Oye. Ah, es gratis, es gratis. Eso puede porque al rato ya. Porque al rato ya no. Y en dólares, se va a cobrar todo así. Sí, sí, sí. No, pues nada más, el cuerpo es arte, el cuerpo es arte. Por el otro lado, mi comadre Valeria. Ey, qué onda. Alias La Roja Picante. No, y aquí ponen lo de picante, simplemente La Roja. Por favor, la roja picante. Pues nada, también bien feliz y bien emocionada por estar en un nuevo episodio, porque este va a estar súper bueno de lo que se va a hablar, ya que es un tema que todavía no muchos lo hacen tan normal, pero yo creo que está bien que se hable, que son cosas que se deben de saber. Y pues nada, mis redes son en Instagram y en TikTok, es VRXMZ, y en Facebook estoy como Valeria Ramírez. Eso es todo, comadre. Oigan, pues el tema de hoy está bien, bien controversial. Ya está medio calor. Sí, ¿verdad? Sí, ya empecé a sentir así. Sí, mi comadre acá bien tapada. Un traguito. Un traguito para que, para que vayan, este, suavizando el asunto. Para refrescarme tantito. Para el asunto y vayan soltándose, porque el tema va a estar bien extenso. Vamos a hablar de la diversidad de juguetes sexuales, pero antes tenemos que decir que desgraciadamente ha habido en, durante mucho tiempo, el tabú de que si está bien que vayas a comprar un juguete, que está bien que si tengas un juguete, que si lo uses con pareja o no, porque desgraciadamente estamos acostumbradas a el machismo. Entonces, en muchas ocasiones hay relaciones que no permiten que tú, por ejemplo, oye mi amor, vamos a usar este juguete o algo y el chavo a lo mejor te va a decir, no, 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 espérate, pues, o sea, yo no, eso no. No, se ponen a la defensiva de que yo no te lleno, yo no te cumplo, o que. Luego empiezan a pensar, vienen, vienen, tienen a pensar este, que a lo mejor no nos pueden llegar a satisfacer, pero no es eso, o sea, simplemente es un complemento y un plus que se le da a, al estar con tu pareja. Por ejemplo, yo quiero preguntarles a cada una de ustedes, empiezo contigo, Berri, a qué edad empezó, o sea, a qué edad te llamó la atención y decidiste comprarte o a lo mejor te regalaron un juguete, a qué edad fue y por, por qué te dio por usarlo, o sea. Pues mira, la neta estuvo muy, es que da mucha pena, voy a ventilar, pero bueno, la neta no me gusta decir mentiras, de, este, la, mi primera experiencia, sí, mi primer contacto con, con un juguete sexual, fue, ni siquiera fue porque yo, lo que hiciera era comprar, o sea, la neta, yo todavía tenía como mucho ese tabú de que, ay, no, 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 no tocarme, no comprar juguetes, o sea, como me da pena y todas esas cosas, ¿no? ¿Qué edad tenías? Tenía como, 12, 9 años, no, la verdad, empecé grande, o sea, empecé grande con, con esa experiencia de los juguetes, este, tenía, creo que como unos, ya tenía 18, o si, 17, 18 años, sí, o sea, para mí la aparición de un juguete sexual fue así, ya muy grande, y se lo regalaron así como de broma, la neta, yo siempre era también de que, ay, que uno de broma, y lo veía y me reía, o sea, no era tanto como que, ay, güey, si lo quiero usar o, ¿sabes? O sea, era como, no sé, como esa, ranchera, ranchera, ¿sabes? Te daba risa, pero por vergüenza, o sea, porque daba vergüenza, o sea, ni me llamaba la atención, pero me daba curiosidad como, a ver, cómo se usará, como esto, ¿sabes? Pero nunca fue así como que, ay, un juguete, porque la neta, me daba vergüenza, entonces, pues ya, mi hermano, lo olvidó ahí en mi casa, porque vivía conmigo, y lo olvidó, nuevo, nuevo, este, lo olvidó ahí en mi casa, y yo fue así como, necesito de paquete, me lo mostró, ¿verdad? de que, ay, mira, ¿sabes? como de que, y en morrillas, de que, mira lo que me regalaron, pero de broma, ¿sabes? y no mames, entonces, pues ya, de que lo abrí, todo el pedido, ya, pues a la madre, si se siente, si se siente real, y ahí lo empecé a usar, y así, este, fue un, fue un, este, no sé, es que no, la neta, no, no tengo el conocimiento mucho de los nombres, fue un dildo, normal, así, un pene, un pene así normal, así de que, se llamaba for real, algo así, una mamá así, así de que, tenía nombre, ajá, o sea, como, no, no sé si se llamaba así, pero decía, como en la caja, for real, o sea, como que la textura así de que, lo más real, a un pene, no sé, ok, entonces, y tú, ah, tiene pelo, o sea, no vibraba, no vibraba, y así, y luego, o sea, como que ya lo, pues tipo, lo usé, y así, pero fue así, como que no, no me llamó mucho la atención, porque no tenía mucho conocimiento de, de eso, y fue como, ay, o sea, como me lo metía, pero no, no me excitaba tanto, ¿sabes? o sea, no le hallaba como esa excitación, o sea, no que no lo supiera usar, ni, ni dónde meterlo, pero no le hallaba todavía esa, como todavía traía el tabú, el tabú en mi cabeza, y el concepto, así como que no, no está tan, no está bien este pedo, y así, oye, tú sola, mi cabeza era como que no me permitía, eh, libremente como disfrutarlo, ¿sabes? entonces, pues la primera vez, la verdad, no, no lo, no lo disfruté, así como, sentía yo por dentro, ay, estoy haciendo algo malo, ¿sabes? Sí, ya sé esa sensación, bien tabú, ¿sabes? me ha pasado, me ha pasado, entonces, o sentía como que no sé, alguien me está viendo, entonces, esa fue mi primera experiencia con, con, con un dildo, con un juguete sexual, ya después de mucho tiempo, ya tuve otra experiencia con, con otro juguete sexual, que ya ahí fue, empecé a tener más, a tener más conocimiento, y decirte, ah, mira, esto me gusta, por esto, y así, pero en sí, mi primera experiencia fue esa, y la neta, no fue así como, excitante, ¿sabes? o sea, no le hallaba como que, ay, no, no le halló lo excitante. No, porque lo estabas haciendo así, todavía con culpa, sí, no culpa, no sé, algo así como, pero prejuicio, ¿sabes? Un concepto de que no, no sé, no está chido, entonces, tampoco tenía mucha comunicación, en ese tiempo, con mis amigas, o con gente a mi alrededor, de que nos contamos, ay, mira, oye, como ahorita, ¿sabes? Oye, yo tengo este, y esto es para esto, entonces, no había mucha información, y aparte, todavía yo era como medio, pues, acá, rancherona, entonces, no, no fue tan excitante la, la experiencia, pero pues, sí, sí me quedó ahí como que era la espinita, y la curiosidad de seguir probando, y lo hice ya después. Y ahí empezó todo, ay. Y de ahí comenzó, y de ahí comenzó, y de ahí se ha desatado todo. Pero sí, estoy en lo que me empezó, porque yo no lo busqué, me encontró, ay, no lo busqué, fue el destino, güey. Fue el destino, o sea, literal, yo ni siquiera le iba a buscar, o sea, a comprar ni nada, entonces, pues sí, si no me quise quedar con las ganas, no me gustó, pero, pues quise probar, sabes, más, más, más. Y conforme el tiempo, digo, lógicamente, has ido probando, has ido experimentando, este, por lo mismo, porque has empezado a experimentar las sensaciones, que te ofrece un juguete sexual. Ajá. Y poco a poco, has ido como que, exigiendo también de que, ay, a ver, y, a ver, salió esto, a ver, qué hace esto, y has ido probando más cosas. Y lo has llevado a probar también en pareja. Sí, en pareja, bueno, mi siguiente experiencia ya fue en pareja, o sea, la neta, después de mi primera experiencia, no fue como que, ay, quiero seguir buscando y experimentando, o sea, me quedé así como que, X, ya lo probé y bye, ¿sabes? Entonces, ya en mi siguiente experiencia ya fue con pareja, ya fue como, mi pareja me ayudó más como, con ese conocimiento, explicarme y así, y no es como que haya probado un chorro así de que de hildo ni nada, porque realmente, muy rápido como me di cuenta, hasta ahorita, ahora digo, no estoy cerrada a conocer y a aprender y todo ese rollo, pero este, realmente como que muy rápido conocí el tipo de juguete que para mí, ¿sabes? es como que me gustaba a mí, y el por qué investigué, ya después investigué y todo el rollo, y me explicaron y, y ya me adentré más a la, a la información aparte nada más de, de, ay, a ver este, este, y probar uno y otro y otro. ¿Y qué tipo de juguete ahorita estás usando? Es que la neta no sé cómo se llama, ahorita, ahorita le preguntamos a los expertos, ahorita que vengan los expertos, pero es, es como un tipo micrófono así, no sé, o sea, que es como un vibrador así, parece un micrófono literal. Ajá, se me hace que es uno que ya vi ahorita, se me hace que es uno que ya vi. Lo que yo investigué, digo, no sé si, o sea, sea la verdad absoluta, la verdad de lo que yo investigué en las redes, creo que ese es el primer como vibrador, porque es un vibrador nada más, no es un dildo que, que te, que te metes o así, es el primer vibrador que se creó, o sea, como para la mujer y no era necesariamente como para, introducir, sí, para, no, no, es puro vibrador, estimular, como por estimulación exterior, ajá, y fue como para, no necesariamente como sexual, ah, cachondo y así, ¿sabes? Era como más medicinal, ¿sabes? O sea, bueno, fue lo que yo investigué en, internet, o sea, fue con ese motivo así como de, le quita el dolor de cabeza, ajá, exacto, exacto, sí, sí, yo lo investigué, oye, y fue el primer, el primero que salió, bueno, eso es lo que decía ahí, entonces, pues no sé, ese me gustó así como puro vibrador, la neta, no me gustan, no sabía que esas funciones tenían, o sea, no me gustan, no me gustan, más allá de lo sexual, como dices tú, de que tiene un, o sea, que es este, ¿cómo dices? Sí, creo que se creó, se creó como con esa finalidad, o sea, bueno, no medicinal, es que no sé cómo decirlo, para quitar el dolor de cabeza, o qué, para quitar la depresión, y vas al doctor, o sea, sabes, de que hace un chingo de tiempo, digo, no sé, ahorita los expertos me, me desmentirán o no, pero fue lo que yo encontré, y vas al doctor, güey, te, no sé, te sentías mal, y el doctor estaba como autorizado, para, para hacerte como esa terapia, por decirlo así, tenías un orgasmo, y, pues, va ahí, va ahí dolor, va ahí, y me habías comentado, la vez pasada, ya me acordé, si me habías comentado ese rollo, que, que, anteriormente, exactamente ese rido, fue lo que yo, cuando las mujeres, las mujeres sufrían de dolor de cabeza, estrés, y todo eso, el mismo doctor, te provocaba, ah, estaba capacitado para darte esa terapia, o sea, como te provocaba, te lo vas al doctor, güey, el doctor, era, era súper normal, ajá, ya después se volvió, como, ya, eso era súper normal, era como una terapia, ese tiempo era normal, que necesitas, como irte a descontracturar, pues, es que tiene algo de lógica, porque es como cuando alguien está en muy mal humor, y que dices, güey, no se la han echado, o sea, a veces puede que tenga un poco de lógica, pero bueno, esa fue, esa fue mi experiencia, haciendo dulce después, por eso me enojaba siempre, ya la conocemos, pero bueno, esa fue mi experiencia, con los, los vibradores, es que no, la neta, no conozco los nombres, la verdad, eso es lo que yo, ahorita los expertos, hace falta más información, los expertos no lo van a decir, no te preocupes, vamos a darle de hecho, la bienvenida a los expertos en la materia, porque nos dimos a la tarea, de buscar expertos en este tema, y vienen unos amigos, que, pues, se dedican a la, precisamente, a vender este tipo de juguetes, pero, y que mejor que ellos, que nos expliquen un poquito, la variedad, el más conocimiento, ajá, y, y el tipo de gente, que va a comprar este tipo de producto, así que vamos a darle, la bienvenida, a nuestra amiga Rafa, y, a mi amigo Beito, la voz, sí, que me desmientan, de todo este rollo que tiré, porque realmente, fue lo que yo, sí, ahí está el, el micrófono, gracias, el micrófono, bueno, este, saluden, al público, ahí, por favor, ahí, bienvenidos, bienvenidos, ellos, este, bueno, Rafa, Beito, son una pareja, que ya tienen rato, de, de noviazgo, verdad, este, y, tú tienes una tienda, sí, es una tienda virtual, en donde vendemos, pues, juguetes sexuales, también lubricantes, nosotros nos dimos a la tarea, pues, más que nada, por la desinformación que hay, en cuanto a este tema, en las mujeres, en general, este, pues, a darle una, como, sí, como un tipo de educación, no tampoco tan profunda, pero sí, una cierta educación a las mujeres, de qué tipo de juguetes podrían utilizar, tanto para conocerse a sí mismas, antes de salir al ruedo, tanto también para utilizarlas con la pareja, ¿verdad? Sí, sí, porque, desgraciadamente, ha existido siempre mucho tabú, en el de que, hay muchas chavas que se sienten avergonzadas, o como, la vez que estamos platicando, de que, sinceramente, yo no voy, yo no me voy a parar en una tienda de sex show, a ir a, ay, a ver, voy a ir a comprar un juguete, y, o sea, para empezar, me daría miedo estacionarme afuera, y luego que me vieran a entrar, y luego ya entras, y es como me estaban diciendo, de que, de repente, entras, y, y el chavo se te queda viendo, y tú, ay, no, que incómodo, sí, es muy incómodo, entonces, tú dices, y, y, y luego si quiero uno, y nada más lo agarro, nada más así, en lo wey, o sea, porque, pues, no sé ni para qué, ni qué, ni qué, ni qué, para un hombre, sí, para un hombre, sí, para un hombre, para un hombre, yo tenía 18 años, yo me las cuelgo, o no sé, yo tenía 18 años, cuando estaba vergonzada, pero no estaba tan mal, nada más, de clas para asistencia, es mucho el tabú, de ir a un lugar, ajá, entonces, que, cuál es la, otra cosa, déjame hacer un paréntesis, porque, también leyendo, creo que es, el 70% de las mujeres, hay ese, no, no, hay mujeres todavía, que no han probado un orgasmo, yo me quedo así, como que, llegado a un loco, o sea, sí, o sea, de hecho, es algo muy curioso, porque, dentro de nuestra investigación, pues, fue como pareja, oye, pues, vamos a pasar a otro, nivel, otro nivel, para darle ahí, como que, algo de, pues, de diferencia, a la monotonía, el sabor, el sabor, entonces, es de que, ¿qué hacemos? pues, yo quise sorprender, y, lo primero, Mercado Libre, ¿no? Primera mamada que me salió ahí, pues, de que no había. O sea, ya venden mamadas. Sí, de hecho, eso después les pasa el contacto. No, 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 ya dejando de bromas, pues, ya, total, que, oye, Rafa, aquí está este pedo, ¿no? y era que chinga, pues, obviamente para nosotros también era, o sea, ahorita está de hecho, te cojaste, o sea, nosotros no dábamos la cara en ese tema, no por vergüenza, sino pues, eso es algo muy íntimo entre parejas, compartimos con nuestra, es que realmente también es una responsabilidad muy grande, discúlpame, es una responsabilidad muy grande también, o sea, de nosotros informarse a la mujer, porque recordemos que la página de ella es enfocada únicamente a la mujer. Pues sí. Exacto, entonces, estuvo muy loco de que, ok, vamos a probarlo, Rafa, qué pedo, y pues ahí estaba como tres, cuatro horas, y, güey, qué onda con esta madre, o sea, si está chido, no, ya dime, ya me pared, dime, ya me canso el brazo, y la manta de él, perdón, es que ya me habías puesto el otro, güey, también te lo pones al más distraído, descuidate, pero bueno, ahí va, entonces, ya me habla el chile, como que ella también tenía un poco de pena, y me dice, oye, ¿sabes qué? es que, pues la neta no siento chido, y, sí, no me gusta chido, la experiencia no, pero le digo, ¿qué será? oye, será el, no, pues ya lo tocamos, y todo así, pues es el material, etcétera, nos dimos a la tarea de investigar, y por medio también de, o sea, facilidades que tenía por medio de mi trabajo y todo, conseguimos distribuciones, empezamos a hacer estudios de mercado, entre un círculo muy cercano de nuestras amigas, que fue un pedo, era de que, le dices tú, le digo, güey, o no, es que a ti te tiene más confianza, no, pero tú eres mujer, o sea, yo no me gusta, porque sigue el mismo tabú que decimos, o sea, no es muy fácil llegar a preguntar, oye, güey, ¿tú usas un juguete? o sea, ¿lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Cómo lo usas? ¿Qué marca, güey? ¿O si es vibrador? ¿O es insertable? O sea, todas esas preguntas, incluso entre amigas cercanas, sí, son un poco incómodas a veces, o sea, tiene que ser una persona así como que, güey, no mames, tengo un chingo de tiempo de conocerte, y hablamos de todos los temas, pero no del fácil, incluso así es difícil, o sea, tenemos amistades muy pocas así, y era que hasta te daba risa de cómo lo manejo, total, ya fuimos rompiendo hielo, y fue que nos dimos cuenta de un chingo de cosas que, pues está bien descuidado el tema de la sexualidad, incluso las mujeres, ¿no? Sí, hicimos todo un cuestionario, y se los mandamos así de que, bueno, ni pedo, güey, si te ofendes, al chile, discúlpame, ¿no? Así que necesito que me ayudes, güey. incluso chavas que tú pensabas, pensabas porque lo hablábamos en parejo, o sea, no, 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 yo lo pensé, de que, ah, güey, voy a tener una vida sexual bien activa, y pues trae un batote y con madre, y te das cuenta que. No me andas ventaneando. No, pues sí, te das cuenta que ni siquiera, no, ni siquiera eso era como que algo, que ellas conocieran un clímax total, ¿no? O sea, no, no era eso. Sí, un chavo acá atleta, esto, lo otro. Te lo imaginas. Exacto. Te imaginas de qué nombre le han de estar dando bien cabrón. ¿Y nada? Y no, puro pedo. tenemos una en especial que, no quiero decir su nombre, pero está súper guapa y todo lo que tú quieras, y es de que, güey, es que conmigo no se bajan. ¿Cómo, güey? Si ya vas para 30, no mames. Y, y te quedas de, pues ya nos rompió, o sea, todo lo que nosotros pensábamos de las mujeres, nos lo empezó a romper las mismas encuestas, las mismas, pues todo lo que estamos investigando. Después pasamos al tema de las calidades, porque era, a ver, pues te veo a huevo a algo que yo veo ahí en videos y todo, que están con madre disfrutando, ¿no? Entramos en el tema de las calidades, empezamos a comparar, y básicamente hicimos un resumen de que esto es lo que ocupa la mujer. En cuanto a marcas y productos, ¿no? En el tema de los lubricantes también era un tema de, Sí, es un tema muy extenso también. Sí, porque no sobra el. Está bien cabrón ese pedo, yo no sabía, o sea, imagínate yo como hombre también como me sentí bien pendejo, que según puesta a mentir, ay, tuya madre y la madre, y te dices, güey, qué pedo, o sea, yo no sabía que, que las personas puedan llegar a tener ese amor. Déjame te interrumpo, porque eso es que nos hicimos que hagan esto, la jajajaja. güey, no me. Pues güey, es de lo más. O sea, también, perdón, que te interrumpa, es que yo tenía una duda de eso de los, de los lubricantes, o sea, ¿qué es lo que contienen los lubricantes? O sea, ¿qué, es que, mira, ¿qué, qué, 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 ¿cómo se dice? Como sustancia, ¿sabes? Se supone que si es un buen lubricante, por ejemplo, pues tendría que tener cierto tipo de glicerina, incluso vitaminas. Ah, ok. Sí, porque hay algunos, incluso, este, por ejemplo, el que nosotros utilizamos, no es solamente un lubricante de actividad sexual, o sea, tú lo puedes utilizar en el cabello, en la cara. Sí, es de que no irrita. Exacto, o sea, una persona, por ejemplo, lo que hace. No voy a dar a imaginarme cosas, porque me imagino acá con la deza, y, a ver, échame la sola. Ya sé, ¿verdad? Eso es otra cosa, mira, aprovechando lo que estamos en, échame lo que sobra, sí, lo que traes el lubricante, échame la quita. A ver, güey, No, pero honestamente es eso, mira, por ejemplo, tienen la ideología de que quedas pegajoso, quedas duro, y realmente. Lo que te imaginas. Claro, hay un chingo que te topas en el mercado. Te digo, depende también cada quien. Pero si es importante. Uno se debe conocer de que, güey, pues me irrita esto. Exacto, eso es muy importante que como mujeres, ustedes también chequen de que, oye, o sea, no se agüiten de que, ¿sabes qué? Es que los lubricantes no son para mí. ¿Por qué? Porque ni uno está chido, tenemos amigas que nos decían eso. Y no es que, desgraciadamente aquí la educación sexual y todo, te limita, porque tú vas a las tiendas a comprar, y ni ellos saben que lo que te están vendiendo, y te dan opciones, que solamente esas opciones tienes, y ya no puedes hacerlo. Y a veces ni las, yo me he picado que muchas veces. Aquí en México. Sí, no tanto porque sea lo mejor que, o sea, lo que te metes. de hecho, no es lo más conocido. Sí, sí, lo más, lo que más se llevan, lo que más se llevan. Oye, porque, por ejemplo, yo tuve una experiencia en la que un ex novio, de que no, pues, este, vamos a usar lubricante. y cuando me lo puso, hijos, o sea, no sé si me están barrando chile manero, pero ya. eso es un, no, y pues obviamente ya no entró y dije no seas color una experiencia muy agradable que ya después cuando yo me decía no hay que un libro y cantillo nombre animal es que de hecho era lo que nos dábamos cuenta o sea nos dimos cuenta incluso de relaciones que se truncaron que cortaron por temas de esos no o sea te das cuenta de muchas cosas ya cuando le investigas a profundidad y neta que no era tanto que yo quiero poner una tienda o sea no los dos tenemos nuestros negocios nuestro trabajo y fue meramente participar en ayudar en ese tema porque si está de locos es por ejemplo nos tocó también una historia de una amiga pues todas dicen se viene de volada no etcétera exacto no se venía ese ese problema hizo que cortaran ya con ni yo y para estar en bodas no imagínate exacto porque se tardaba mucho en venirse el vato no se venía así pero se terminaba pero se terminaba pero simplemente es que nunca conoció eso y ahorita lo mejor tú le dices con madre no pero ya te pones en los zapatos de ella si entra frustración de broma incluso de la mujer güey porque dices vato yo no me estoy moviendo bien güey o qué pedo no te gustó si es como viceversa también cuando una mujer a veces no se viene el vato de que güey qué pedo nosotros no terminas porque no te lo no te producen el venirte o sea sinceramente fíjate que también ahí hay desinformación porque hay muchas mujeres que tienen problemas para para venirse hay muchas que realmente bueno o sea no nada más y esperas a que diga o sea que te hagan todo o sea pues bueno tú también tú puedes conocer de esa exacto como de qué manera pues sí o sea conocerte a ti mismo sabes o sea para poder llegar a contribuir en la casa contesta padre que ya pareja teniendo las relaciones le digas oye que te gusta que hago exacto no me gusta que hagas esto o sea que no te gusta la comunicación o sea la comunicación sí la comunicación los patrones que habíamos hablado de hecho ayer este ya íntimamente estamos hablando nosotros y nos dábamos cuenta de que según la gente con que te juntas o el novio con la gente que se junta es el estereotipo que trae no por ejemplo el clásico hombre que yo me voy a ir a esta vieja y lo ven como trofeos entran salen se chingó y les vale madre si la chava sintió bien no sintió bien pero créeme que la mayoría es porque sus amigos son así o sea es una forma bueno o sea está como si el vuelo a todo es el que no hace venir a una morra todos sus amigos van a ser así no 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 el hecho de que los vatos se bloquean mucho en el aspecto de que por ejemplo para ellos solamente es importante como que la cantidad realmente los hombres y son explícitos entre ustedes cuando se cuentan las cosas sexuales o nada más es me la cogí no es que ese es el tema así si son explícitos y es muy explícito así como que no hombre le hice esto y lo me hice lo otro porque digo las mujeres y pues yo lo digo somos muy explícitas los hombres no sé de la mi duda de que son muy explícitos nada más de que nada ya me la sí pero siempre traen el blindaje del egoísmo no y de la inseguridad obviamente a partir de entonces como como saber saber si de que a ese hueco no no le hizo venir es como que el grupito en donde andas influye mucho también en tu forma de ser incluso en la intimidad es algo exacto porque por ejemplo le preguntábamos amigas y era de que no es que mi novio estudia indagaban más y es que la vía pasta con puro buchón machista que que dices tú te apuesto lo que quieras que no han experimentado realmente lo que es ni siquiera el hombre ni la mujer la sexualidad y el orgasmo porque bueno eso ya vendría siendo una suposición no es que bueno yo no creo que veas a alguien físicamente como se vea o como ya es como que ah no 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 es el físico es meramente el círculo en el que te rodeas sin importar como te veas no importa tu físico ni tu edad ni nada simplemente que tú por ejemplo me imagino que eres muy similar a tus amigas más cercanas si o sea en algunos aspectos en hay algo por el cual encajan no entonces que tengan en común la confianza que se llevan muy chido que pueden hablar de cualquier tema etcétera entre los hombres a veces es muy común que si este vato está diciendo que ama su ruca pero todos los demás están diciendo yo me la cogí la puse perrito y esto no va a empatar esa conversación ahí al menos entre los hombres porque la van a empezar es de ah pinche maricón que pinche jota y que mandilón y que la ver o sea hay otra se ha hecho pero nada más una exacto ahí es donde llegas tú también a darte cuenta que el hombre ni siquiera se conoce bien o sea cree que por venir si ya echarlo ya fue un orgasmo cuando realmente ni lo han sentido entonces el comentario va enfocado en que cuánto influye la sociedad tanto interna externa y todo lo que te rodea a la mala información que uno tenemos entonces fuimos descubriendo todo eso y de que bueno mames pues con razón no estamos así no con razón la chava que tú piensas que anda aquí para allá y todo ni siquiera se han bajado con ella o el vato este ni siquiera lo ha experimentado tanto bueno entonces fue ahí donde empezamos a ver las necesidades únicas de la mujer ella se dedicó exactamente a eso a ver en lubricantes que es lo más común pues enfermedades irritación falta de lubricación o sea con el simple hecho de la falta de lubricación de una de una mujer si tú no utilizas un buen lubricante y te dedicas a salivar güey o sea no mames no imagínate el estrés de la mujer y del hombre porque el hombre imagínate lo si no está tan culto en ese tema nomás va a querer meterle y meterle y meterle y me ha llegado a las que no me lastimas porque se me lastima de la comunicación pero sí sí hay muchos lubricantes que sí sí la neta se irritan y déjeme he probado así unos que hasta ni siquiera tienen como se dice la la etiqueta así de que trae sabe pero sí por ejemplo para los juguetes sexuales sabe sí o sea como lubricar el juguete no o sea no como porque hay un de hecho no me gusta usar lubricante llegué a hacerla comprarlos así de que no sé de navidades mamás así pero una vez compró una sex shop y así de que de esas etiquetas que no sé que ellos mismos hacen en computadora sabes ni siquiera que no sé de que no se decía de que no sé que haya pasado por algo así pero no lo que haya pasado por algo así médico sabes no sé entonces sí dije que no te limitan en opciones y como mujer ya es un punto ya llegar a una deducción que ni siquiera existe porque hay más allá que si no te dedicaste a estudiar o investigar bueno nosotros sí entonces nosotros lo que queríamos era como a vamos a ayudar en general pues a todas las mujeres a que no tengan que pasar por los mismos pasos que nosotros estuvimos a la experiencia probamos de tanto de lubricantes como juguetes o sea si llevamos a llegar a la conclusión de que traemos el mejor lubricante de los mejores juguetes y el conocimiento de calidad y evitarte las preguntas incómodas de todo todo eso fue como wey pues es que necesitamos hacerles saber como que a las mujeres qué es lo que sí está chido o sea y dependiendo también de tus necesidades porque dentro de la investigación de mercado fue como que a ver pero o sea si has probado algún juguete sexual para empezar no hay algunas amigas no wey al chile yo nunca hago que y bueno y te gustaría intentarlo no es que no sé me da vergüenza o no es que he chingado no sé cómo se sentirá ah ok está bien bueno las que te contestaban que sí bueno y qué te pareció la experiencia no wey de la verga o sea si yo me hubiera ido con la primera experiencia del juguete y ahí es donde entra la situación que platicamos el día de ayer de que muchas mujeres dicen ay pues o sea porque igual que el hombre como dicen vulgarmente el hombre anda cachondo las mujeres también de repente andamos así como que medio que nos cosquillea o algo tenemos ganas de y estamos así como que bueno este que hago entonces se da lo que habíamos dicho que las citas en antro o algo de que dices pues voy a ver qué pesco a ver qué onda y te tienes que arriesgar a irte con alguien que acaba de conocer algunas chavas no digo que todas o ya llevas saliendo con un chavo y le dices ahí sabes que si vamos a salir porque traes ganas si dices pues déjame me quito las ganas y luego vas con la persona y la persona no se da la tarea ni de acortar ni de echarle ganas en el sentido de que él invierte que las caricias que terminas peor si el vato nada más se enfoca de que pues me la no se hace un círculo vicioso porque lo que voy es eso sea el hombre va al antro cogen normal la mujer va al antro cogen normal y son puras oye cuántas veces ha cogido mil pues sí pero han sido puras de esas y qué pasa de que no realmente tenía un organo exacto realmente porque hay muchos tanto para ustedes como para nosotros no de hecho lo hablan los libros el camasutra todo lo dicen de las este pues también de las proporciones no uno se imagina que con la chava chaparrita con el vato super alto a te pues la mente se imagina lo que no y no es así o sea no tiene nada para mí antes son un como un elemento muy padre para autoconocimiento exacto antes de salir conocimiento sabes conocerte todo eso es muy es algo sí o sea que te enseña que te enseña sabes o sea algo muy padre para autoconocerte para no nada más como esté caliente y me quiero quitarlo caliente no es para autoconocerte conmigo ni con mi pareja pero no estoy cerrada a o sea así lo he hablado con mi pareja y todo eso de que oye vamos a por ejemplo a alguien que nunca ha utilizado como que le recomendarías pues fíjate que antes de comprar un insertable no o sea que son los que puedes introducir en la vagina etcétera yo sí te recomendaría un vibrador porque el vibrador en el momento en el que tú estás en el acto sexual con tu vato por ejemplo pues se lo puede utilizar ponértelo pues en el clítoris que es donde van los vibradores y la verdad es que es una experiencia muy chingona o sea yo no estoy cerrada realmente del hecho de que no yo no o sea todavía no y de hecho cuando lo he platicado es con que oye sí pues simplemente no se ha dado de que vamos a comprarlo vamos y ahorita que decían eso de que pena que entrar a una tienda no lo he hecho pero créeme que yo no o sea no tendría problema en ir a una tienda bueno yo no le veo lado malo es la gente que te ofrecen o sea no 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 porque la mejor no te van a llévate una muñeca y tu voy a mí yo no voy a investigar conozco no vaya vaya si lo que te diga el primer güey contestas muchas personas que van con la confianza de que ellos son los expertos exacto pero mira la mayoría lo hacen por negocio son productos chinos son productos de baja calidad que ellos venden en alto precio pues para porque es un mercado que al final de siempre va a existir y siempre va a existir o sea entonces si hay productos entre comillas premium pero uno y una vitrina y no lo toques y cuesta siete mil ocho mil pesos y los otros desechable de un uso y ya los tiras a la basura y hablando lo que decías de tu pareja este pues como la palabra lo dice son juguetes sexuales es un complemento es un complemento y la verdad se lo súper recomiendo igual los hombres que se tiren el rollo aquí inseguro si en mi caso de que yo el programa pasado comenté de que yo tenía una pareja que yo le decía este es que me gustaría que hiciéramos esto y quisiéramos a lo mejor este juguete yo le estaba diciendo que si usábamos un vibrador y me decía nada y yo les estaba dando así de que no y si nos ponemos así yo esto y el chavo de que con quién hiciste eso o sea de seguro lo debe haber hecho con algún ex y te vas a estar acordando de mujeres que también o sea somos el en sí el ser humano no la verdad en este tema llegamos a la conclusión que no es machismo ni feminismo o sea es el humano en sí en general como individuo cada quien nos atiene la responsabilidad y realmente yo nunca había hecho lo que le estaba pidiendo por eso se lo estaba pidiendo porque quería experimentar porque pues es mi pareja y yo o sea el hacerlo con el buscadero pero se lo ofrecía así como tal de que vamos a hacer esto y me salió con eso y como que y realmente yo sentí que fue una represión como que vivir reprimida sexualmente un buen tiempo hasta que ya no quiere ni decirlo porque sabes no va a provocar no mejor y luego me tocó que después pasó ya años de tuve otra pareja y él me dijo y si te compras este y te lo pones y yo me no le se lo dije pero me quedé pensando que a la mejor a la mejor tuvo un ex novia pero a lo que voy a hacer lo que me llevó a tomar eso y créeme lo que así como tu historia son muchos y al final la neta está muy ojete no conocer ese lado tuyo o sea como mujer si no puedes saber bien de tu sexualidad como dice los a muchos están incluso negados al sexual de que si tú dame sexual a mí pero yo a ti no o sea sí pero por qué no porque él no saben o sea realmente no conocen ni siquiera al lado me ha tratado también que no lo hago bien que voy a bajar y qué voy a hacer no o sea que que el vato chupándote la rodilla me dijeron que era así sí yo no sé pero algo me dijeron que te coge literal sentí los dientes y yo como conejito de mi hija como piraña te lo juro yo hay que experimentar de toda mordida yo dije que es una piraña estoy con un vato con una piraña no no si estuvo feo wey si estuvo feo ya cuando hacía el intento de voy yo no 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 te preocupes así está bien o sea pero obviamente no me gustaba me fue desagradando el tenerlo ya no te dan ganas pero no le decían así como que le dije izquierda, derecha, izquierda, derecha es que eso voy bien viene, viene, viene y tú viene, viene, viene le vas diciendo oye sabes que a mí me gusta sí o bájate o maca vamos a probar una semana tú vas a estar comiendo yo please y ahí te vas entrenando así pasa hasta que ya vas encontrando ya uno también se va conociendo y de esa manera también va trayendo a la persona con la que vas conectando sí entre uno más se conoce más pues sí vas trayendo a esa persona y ya vas encontrando más conexión he llegado a la conclusión sexual y de todo tipo sabes he llegado a la conclusión que entonces se ha andado con puro puñeta sí es que yo que he conocido ay yo creo que el consejo o no han tenido no han tenido la paciencia para porque digo nadie nacemos expertos sabes exacto no se han tenido como esa paciencia a ver bueno a ver quiero realmente quiero realmente con la confianza decirlo oye vamos a conocernos que te gusta a ti que me gusta a mi vamos a darnos a la tarea que a ver a prueba y error sabes digo sí 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 es que el mejor consejo que les puedo o sea les podemos dar en ese tema es de que dejen todo ese tipo de tabús a un lado ajá confíen en ustedes háblense la neta no escondan que no les dé pena oye si no la sabes mamar pues háblale al chile o a lo mejor te van a decir cómo hacerle y te vas a volver a un experto sí ya lo explicamos ya lo investigamos sí 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 igual para las mujeres o sea es como que hacer esa conexión con tu pareja porque al final es tu pareja y hablarte la neta claro sí 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 pero es que también ahí entra tu pareja el hecho de que no todas tienen una pareja a la que puedes tener esa comunicación con confianza o sea muchas son como que güey yo no tengo vato o sea yo simplemente salí y pon este güey y pon este güey y pon este güey léele la cartilla o sea que tu personalidad sea esa y que si te critican o algo pues no es tu no es para ti hay un putazo mira es por ejemplo yo tenía un un este ahí un guisillo con las claves y eso que te dio muy mal en el amor amiga no pero yo le dije a él a ver ve ve ya ah ya ya no me voy a ventilar ya le hechizo de efecto ya lo llevo contando desde el programa le dije a ver que te falta por hacer y yo te digo que me falta por hacer y y lo vamos palomeando o sea y vamos a aventarnos una túna y yo una túna y yo pero sinceramente el vato no me rendía o sea y a poco cuando apenas íbamos a la mitad de una y yo ya o sea y ya no me gustó y dije no sabes que no si fíjate yo creo que ahí ya es un tema más de sexualidad más profundo porque si hay mucha desinformación tanto en ustedes como nosotros y desgraciadamente así como ustedes tienen enfermedades hay muchos de nosotros que tienen enfermedades o problemas que se pueden tratar pero la misma desinformación te lleva a paniquearte y esconde y a tratarlo por ahí va el tema de que no pues yo prefiero esto y ahí va el ego el egoísmo del hombre el machismo de si no me voy a ir a cogerme esta voy a cogerme la otra cuando está bien o sea no está mal si es tu forma de pensarlo pero pues espero que todos los que digan así mínimo las satisfacciones de cada una y sienten ellos también chido si lo hacen chido de que lo están dejando una mujer satisfecha y no por el contrario se queden porque yo me quedaba así de que ay wey y por eso me compré un juguete que también dije en el programa pasado era que es un pajarito que es un succionador y hacía otra función pero la otra función no me gustaba mucho pero por ejemplo en el caso de ustedes ahorita traen un si por supuesto a ver a ver que no te recomendarías a cada una a cada una ah bueno mira por ejemplo este es doble función o sea es insertable porque pues se puede notar y al mismo tiempo es este vibrador o sea al momento de que tú por ejemplo les voy a decir esta es la vibración más fuerte que tiene pero tócale aquí o wey se ve chiquito pero picoso pero tócale aquí wey vibra bien chido ay está bien suavecita o sea la puntita de este nunca había visto uno de estos ahorita voy al baño la verdad es que si yo desconozco mucho de muchos tipos de juguetes pero mira fíjate lo interesante aquí que también está muy padre yo creo que nos estamos brincando ay Dulcín no 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 dámelo a mi nos estamos brincando algo muy importante en este tema bueno yo creo ay porque pues nos trajiste ajá pero yo creo que lo más importante aquí también es la discreción sobre la mujer porque o sea a pesar de que tú te abras en estos temas pues una cosa es lo que me he dormido la mano te abras con tu pareja y tus conocidos a abrirte al público totalmente entonces a nosotros nos llamó mucho la atención una marca japonesa que se llama Iroha que básicamente es una extensión de una marca que se llama tenga para puros hombres no manches la textura o sea exacto y el diseño o sea pero este es todo lo que vibra es la máxima potencia de ese tiene diferentes motores de vibración este era más intenso este la bolita por ejemplo mira puedes ver que es así como que bien se siente bien rico este súper suave es enfocado en el clítoris por eso la vibración también es muy fuerte verdad y la vibración también de la bolita bueno no verdad sí sí en la bolita también se siente o sea yo empecé con uno de esos está muy padre o sea por ejemplo ella que no ha usado ni uno podría empezar con este este estaba muy chingón ya este y también tengo por aquí otro y que que materiales como se llama ese material es silicona es mezcla en sí este ya para los golos pero este es puro vibrador también no manches ese le gustaría mucho a una amiga este esta la negra ahora que no me gusta mucho de ese es que este sabes que wey te vas con la finta porque en realidad este wey es este erótico o sea corporal totalmente es totalmente enfocado a un masaje no se estas con tu pareja y te hago un masaje en el foco pero esto para que vamos a relajarnos es que esto es para el mambo sí es que en sí es la marca la marca de esta marca es Lelo se hace el diseño así ellos se esmeran mucho en el diseño en el diseño y en la calidad ¿no? de hecho hay unos de oro y de oro si totalmente de oro de oro y de plata si o sea Lelo esta esta marca se llama Lelo Lelo ya se apagó ay a mi me gusta este angelito si es este angelito este angelito esta así como esta marca roja maneja lo puedes llevar de todo el cine esta rosita ellos manejan una una linea muy cute para mujeres ah así esta ándale esta así como que rosita lo bonito del diseño mas nos gusta porque incluso puedes tener en medio de la mesa de tu casa y nadie se va a dar cuenta una lamparita chiquita ay no hay control esto no me refiero a los otros productos pero es que incluso o sea también es como que wey no esta tan este es esta ándale si te has quejado de los hombres por lo que ha salido por el diseño por el diseño me refiero que es algo de esquina es increíble como un angelito era por ejemplo este así yo ay acosado se puede salvo este semi incertable no porque pues obviamente no es como que todo pero este también es vibrador enfocado en el clítoris la vibración está muy chingona entonces si llegas ya me existe wey no me hace error ay esta rico mira aquí también entra algo que estudiamos que es la perdoname la esta padre si la calidad precio sobre el tema hay muchos productos si el motorcito tiene si el motorcito si tiene un poquito más de potencia entonces ese por ejemplo eh utilizado solamente en el área de de clítoris de wey en putiza o sea en putiza llegas al clima que necesitas hablando del clítoris ajá llegas en putiza y con este también o sea por el motorcito de la vibración este es como que más juguetoncillo o sea no es como que ay ya de voladas sobres no es como más de estar ahí experimentando me habías comentado me habías comentado de que traías uno que estimulaba era eh que penetraba y aparte estimulaba ah no ese no lo tengo pero lo pueden encontrar en la página es Enigma esta misma marca Lelo se llama Enigma y es como que 100% comprobado que te hace llegar al punto donde deberías de estar exacto porque es doble funcionalidad funcionalidad o sea haz de cuenta que una parte es insertable y la otra parte es como un tipo succionador entonces está haciendo las dos funciones al mismo tiempo cuando ya no ocupas vato ya no ya no ya no ya no oye o sea oye 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 de la foto, pero con 15 kilos más. Esto es real. No, y es que desgraciadamente no se aprecia en cámara, ¿verdad? Pero la textura es extremadamente suave. Sí, sí. Y también puede ser clítoris como la puntita está chiquita, en realidad sí es doble funcionalidad también. Como decías tú, tampoco me gusta tampoco el trip del insertable, o sea, no está tan chido. Sí, como que tú sola. Pero hay mujeres que sí les gusta. Es de todo, o sea, hay de todo. Por eso hay de todo para todo. Esa marca, sobre todo si quieres algo así cute. Este, por ejemplo, o sea, tú lo pones en tu cuarto, güey, y al chile nadie sabe que este pedo es un vibrador. Y lo interesante de esta marca que se llama Iroha es japonesa. Es una de las mejores marcas que nosotros también encontramos dentro de lo que estuvimos investigando. Este, todos sus productos son así, o sea, súper cute, güey, de que lo puedes tener en tu cuarto sin pedos. Ponle tú que a lo mejor estos dos sí son un poquito más, este... Sí, a lo mejor si saben más tinta. Ajá, y este también, ¿verdad? Se ve raro. Se ve raro. De hecho, nos acaban de decir ahorita ustedes de que vamos a tener dos productos. Vamos a hacer un give away. ¿Qué? Un give away. Un give away. Este, y pues bueno, lo que tienen que hacer es meterse a la página, pero ojo, a la página de fetiches. Solo pueden... ¿Fetiche? Fetiche. Fetiche. Solo pueden seguirla otras mujeres ya que la página va enfocada a la necesidad de la mujer. Entonces, si tú eres hombre, ve al Venus. No, pueden comprarlo para su... Pueden informarse para su novia. Lo quiero para mi novia. Así, lo quiero para mi novia, que me recomiendas, y sí se te va a atender. Pero, sinceramente, fetiche es exclusivamente una página Pensar en la Mujer, y ahí puedes encontrar todos estos productos, y la verdad es que la textura está súper padre. Pero otra cosa de la que estábamos antes de irnos, porque ya se nos está acabando el tiempo, habíamos estado comentando ahorita de que también cuando vas a las tiendas, digo, cada quien su fetiche, ¿no? Su fetiche. Su fetiche. Su fetiche. Su fetiche. Su fetiche. Para esa palabra. Sí, sí. Pero hasta muchas veces te asustas cuando vas a la tienda porque encuentras de todo. Encuentras desde... Este... Puños. O sea, lo que tú me decías. ¿Qué asustada, mía? No. Puños. Dale, güey. Eh, pies. Te encuentras el puño de tangos, güey. Sí. El puño de cul con las cinco. Cada que me trae una vibración diferente. Cul, güey, cul. Cada que me trae... Está bueno, güey. Es una función. Pero mira, ojo, no se vayan a dejar último... Antes de que se me vaya porque es bien importante. Ajá. Calidad, precios, o sea... Uy, güey. Se me va a loco. 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 Precios, precios. Es que lo hace en un sillón, güey. Ya, cálmate. Calidad, precios. O sea, no se vayan a dejar ir por lo caro. Está chido. No. Mira, por ejemplo, traemos... We Vibe es muy buena marca. Sí. Sin embargo, este producto es caro. Pero mira el material. Y la mayoría están hechos de estos. No está nada como... Se supone que este es para pareja. Y con qué recomiendan limpiarlos. Esa es mi gran duda. Hay un líquido especial que vendemos que es un limpiador sanitizante. Sí, es un tipo de shampoo que se puede utilizar con los juguetes sin ningún problema. Porque incluso hay algunos juguetes que no se pueden limpiar así como que, güey, le quiero poner gel antibacterial, según tú. Cloro y la verdad. O sea, es para la mujer, pero cuando el hombre está adentro, también siente. Y trae su control y todo. Es muy buena marca, pero chécate el material. O sea, ese va como un ganchito. O sea, si tú dijeras, güey, yo preferiría que el material que me voy a insertar fuera así. Mira, lo más delgado va hacia... Hacia dentro. Exactamente. O sea, yo me lo puedo meter, imagínate, la gente. Y va a quedar con un ganchito por arriba, güey. Y mi pareja puede introducir también, sí. Y va a sentir, o sea, va a sentir la vibración. Él va a sentir la vibración. Qué padre. Y todos. Necesitamos tantos juguetes, güey. Sí, ese está bien padre. Bueno, el único problema de ese, en nuestro caso, fue como que, güey, no mames. Exacto. De que, güey, a huevo desde parejas, tiene un chingo de recomendaciones en la página, ¿no? De que, ah, no, todo está con madre con este juguete. Pero una vez que experimentas con él, si eres una persona a la que no te gusta que esté tan rígido el material, vas a decir, a la vez, güey, calmado. O sea, después de conocer esto, esto, dices, no, güey. Sí, pues digo, ya cada quien tiene su juguete. No, y el hombre. Ay, sí funciona, güey. O sea, que tuviera este material. ¿Qué te me quedas viendo? Ya no ando con pituitos, chicas. Ya no. Ya no los funciona. Ya no ando con chicos que tienen la maldición, güey. Pero bueno. Pero bueno, muchas gracias. Ahí vamos al control. Oigan, y lo que ya se fue el Gima, güey, con la producción. Producción. La productora lo quiere, ah. Ay, güey, y son de estos, qué padre. Sí, es uno de este. Y el otro de este, este Celestito. Entonces, pues los dos, la verdad, están muy, muy chingones. A mí me gustan, me gusta más el Celestito. Sí, y son buenos. Ya empezaste, ya empezaste a cerrar. Mira, este sí lo tiene en la competencia. Sí, este está más padre. Pero es el que te digo que venden casi en 8 mil pesos. Y la verdad, se la baña. Porque esa es otra cosa que tiene fetiche. Y la verdad, no vas a encontrar los precios más bajos. Y no tanto por publicidad, sino porque es una forma de darle accesibilidad a las mujeres. Es la ayuda. O sea, ¿cómo quiero que tú, como mujer, estés enterada de cómo satisfacerte si te va a dar un pinche producto, güey, de que 6 mil pesos? O sea, ¿cómo vamos a hacer que una amiga se gane este premiazo? O sea, porque la verdad, o sea, sí, digo, toque todos y no, 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 no. Están, seguro, la calidad. Eso es loco, güey. Sí, ese es el negro como lo loco. Seguí a la gente todos. Para que vean la potencia. No, la verdad, vamos a pensar en una buena, pues una buena dinámica, producción ahí que me ayude. Y se va para el canal de Ciber para poder que se vaya este premio. Se los agradezco mucho, la verdad es que va a ser feliz a una mujer, una mujer insatisfecha. No, una mujer que sí. Ay, es de lo que adoro. De hecho, ¿sabes qué? Se me hace que sí te lo van a sonar rolando porque sí es masajeado. Escuché, es masajeado. Ah, para lo masaje, güey. Sí, para tus terapias. Pero sacas que de hecho también se puede utilizar en el clítoris, o sea, no está negado, güey. O sea, en el clítoris. No, no se limite, no se limite. Donde quieran ya, no se limite. No se limite. Oye, pero es que también este me gustó, entonces, ¿cuál me da? Ay, ¿cuál es lo que da? La verdad es que no lo creas, este para nosotros es el mejor de mejores, por eso te decía lo de calidad de precios. Si no quieres batallar, este está barato, es muy bueno y es el que... Y es también dependiendo de lo que a ti te gusta, o sea, si te gusta insertable o si te gusta solamente vibrador. No, 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 yo creo que este. Sí, no, no, no. Estaba platicando de mi pedo de la vez pasada. Ah, güey, sí, no está echando. No, no se está echando. No, no se está echando, no, oleo. Ya nos dará su testimonio. Oigan, lo que se me ocurre ahorita y que me está diciendo producción, que todos los que hayan visto el programa y que quieran ganarse el producto, mándenos por favor ahí, etiqueten la página de Fetichi. Está al revés, o sea, ahí va a ir un poco de cabeza. Abajo del programa, en los comentarios, van a etiquetar la página de Fetichi. Y, a ver, vamos a hacer una pose para que etiqueten aquí. Esta es la imagen que tienen que compartir. Así. Así, todos. Aquí nos agarran vibrador. Todos mostrando un producto. Eso es correcto. Eso. Ahí, dos, tres. Fetichi a la una. Una, dos, tres. Fetichi. Esta es la que tienen que compartir y etiquetar. Fetichi. Y seguir las páginas de Fetichi y de Cyber TV y de la Dulce Verdad para que puedan llevarse este maravilloso premio. Porque la verdad, vale la pena. Y el otro no lo sucede. Juntá, juntá. Cual, cual, cual. Es uno nada más. Este otro también, que la verdad, la textura, no, 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 se lo recomiendo. el que tenga más likes es el que va a llevarse estos dos serían estos dos así viéndolos así que ya saben no hombre se van a llevar no 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 señora no 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 señora va a divorciarse señora si esta casa se va a divorciar y si no o más bien que los hombres le ayuden a sus parejas van a dejarse a cuajar en serio si haces eso la verdad es que si quieres darle un plus a tu pareja inscríbete y haz esta dinámica porque la verdad es que vale mucho la pena o métete a la página de Fetichi y pregunta por los productos la verdad es que si están muy buenos y pues ahí vamos a probar si me ven en otro programa si me ven muy felices si me ven muy relajada yo soy amor y fluyo pues ya saben porque es y pues de tantas cosas que nos perdemos y simplemente por el hecho de de todavía vivir dentro del tabuel de ay no que van a decir ay no que eso no voy a ver mi imagen mi moral la verdad ni el que digan no te pagan ni las deudas ni la felicidad ni nada entonces date 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 como magnate date y experimenta y la verdad es que no sabes de que te estas perdiendo al tratar de usar un juguete sexual o un producto que te pueda ayudar a la satisfacción entonces este sus redes sociales para que la gente los pueda seguir y pueda comprar todos estos productos es fetishy mx así es igual la página fetishy es con s de sal h fetishy mx todo pegadito igual la página web es la misma fetishy.mx ok fetishy ahí puedes comprar también en línea y eso es que en instagram también están por los whatsapp o correos o donde quieran ahí está ok este bueno y para que quede bien clara la dinámica recuerden que la imagen que estuvimos ahorita nosotros donde estamos enseñando los productos es la imagen que tiene que ser captura y etiquetar aquí abajo y poner etiquetar a ciber etiquetar la dulce verdad y es bueno perdón machaca de cabronas y etiquetar este la página de fetishy muy bien y agregar que compartan compartan agrega la captura es que no están acabando ay madre es un video de su experiencia es el que le van a regalar como testimonio ya quiero ir a mi casa ya se va ya 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 no vamos a dar este no y pues bueno las redes sociales de roja en mi instagram y en tiktok estoy como vrxmz y en facebook estoy como valeria ramérez valeria ramérez mi comadre berri.la berri y la berri sana ahí búsquenme búsquenme para que vean también tu contenido de onli a lo mejor uno eres en onli quizá darle brujas darle brujas si tú te insuscribes a la página de la onli oye si pero bueno yo les agradezco mucho que nos hayan traído este regalo y que hayan venido a informarnos más que nada informarnos porque realmente creo que muchas mujeres y hombres estamos mal informados y todavía y créanme que todavía hay gente que son que son muy cavernícolas en el aspecto de que no se quieren abrir a les da miedo a lo mejor y si quieren pero les da miedo no de que hay no o sea no sé cómo empiezo tratar de darle el plus y es bien importante bien importante satisfacer a la pareja porque luego ya andan picando aquí picando allá y nada más no las aman con ninguna entonces es mejor estar bien informados experimentar en pareja se los recomiendo experimenten en pareja jueguen en pareja y pues bueno muchas gracias por acompañarnos en este programa y nos vemos la próxima semana en mis redes sociales dulcewally.oficial en todas las redes sociales y nos vemos en otro programa más de Manchaca de Cabronas ¡Vámonos! ¡Vámonos!